Hola, en esta oportunidad nos encontramos en un bosque dominado por guayes para recolectar digüeñes. Esta actividad ancestral se remonta a la prehistoria donde pueblos originarios presentes en Chile y Argentina recolectaban estos hongos silvestres comestibles para consumo, ya sean estados frescos o deshidratados. La recolección de los digüeñes es una actividad ancestral llevada a cabo tanto por pueblos originarios como por comunidades rurales. La recolección inicia cuando se llega a bosque nativo dominado por Notofagus, en este caso Notofagus oblicua, más conocido como guayes. Allí se comienzan a recolectar uno a uno los digüeñes presentes en el lugar. La especie más abundante es Citaria espinosa, que se caracteriza por su color blanquecino. En la búsqueda de estos hongos comestibles tan apetecidos, se debe ser amigable con el medio ambiente, evitando quebrar ramas, pisotear árboles pequeños y quebrar las ramas altas donde se encuentran los digüeñes. Para ello es mejor utilizar una varilla para lograr que estos caigan. En los momentos de descanso es imposible no maravillarse con la hermosura del bosque nativo, con el canto de las aves y con ese verde profundo que lo envuelve todo. Es común encontrar en terreno los digüeñes florecidos, que son aquellos que ya están sobremaduros y en algunos casos ya no están aptos para consumo, pues su calidad como alimento se ha perdido. Al soplar estos digüeñes es muy habitual ver salir las esporas por montones. Esta práctica, si bien es artificial, ayuda a propagar la especie, afectando a nuevos árboles debilitados o envejecidos. Otra especie de citaria común de encontrar es la pinatra. Esta es la especie más grande y se encuentra en Chile y Argentina. Llega a medir 12 centímetros de diámetro y crece en hileras, al contrario de otras especies como citaria espinosa, el digüeñe común, que crece alrededor de un tumor esférico. Esta especie se encuentra en peligro para la región metropolitana y Valparaíso. Existen notorias diferencias entre un digüeñe común, citaria espinosa, y una pinata o curacucha, citaria verteroi. Lo primero que uno logra diferenciar es el tamaño. La pinata es mucho más grande que el digüeñe. Lo segundo es la forma. El digüeñe tiene una forma esférica, casi perfecta, mientras que la pinata tiene una forma arriñonada. Y lo tercero a nivel visual es el color. El digüeñe es blanquecino, mientras que la pinatra es de un color más anaranjado. Ahora, al probarlos, el digüeñe es mucho más seco en su consistencia con respecto a la pinata, que es más dulce y acuosa. Finalmente, quiero destacar que es muy importante conservar el bosque nativo, ya que con él ayudamos a conservar su biodiversidad, incluyendo los hongos silvestres comestibles nativos y endémicos de Chile, que están cada vez más amenazados. Asados 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 Gracias por ver el video.